Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al día de aquí en el canal público de la ciudad, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves nos reencontramos para poder seguir analizando un poco esta coyuntura que tenemos con el coronavirus ya hace unos cuantos meses y de las problemáticas que van surgiendo a partir de eso, como siempre lo decimos. Es parte de lo que tiene que ver con la actualidad algo que está exento el coronavirus, el tema dólar. Pareciera que como si nada pasara, de pronto otra vez estamos en una instancia de crisis. Sí, ya sé, la crisis venía de antes, por supuesto. La crisis, por supuesto, que estaba muy empañada por lo que tenía que ver con el coronavirus y lo estábamos viendo de cerca, pero ahora esto también, ¿no? Es como que se suma un factor más a toda esta cuestión que estábamos viviendo y empieza nuevamente toda una ceguilla de incertidumbre, porque ya sabemos lo que pasa en la Argentina con el dólar, diciendo esto como una cuestión descriptiva, no como una cuestión de análisis o de opinión con respecto a cómo actuamos en relación a eso. Pero claro, en una economía que tiene muchos factores con respecto al dólar, o direccionados o con un parámetro de dólar, es muy difícil aislarse más allá de que uno pueda o no comprar 200 dólares. Lo que es cierto también es que la compra de esos 200 dólares que hicieron que prácticamente se empezara a poner en duda la posibilidad de poder estar estoqueado suficientemente de la moneda norteamericana. Bueno, toda una seguidicia de hechos que fueron pasando casi bajo la superficie, pero que iban ocurriendo mientras seguíamos hablando del coronavirus, que también hay mucho para hablar. Ayer, récord de contagios en la ciudad de Mar del Plata, de una ciudad que ha tenido sus características más relacionadas con la hermenéutica, si se quiere, ¿no? El arte de la interpretación, básicamente, lo que ha sido entender cómo manejarnos en esta cuarentena en una ciudad como Mar del Plata, donde se ha permitido todo. Y ahora nadie es el padre del borrego, ¿no? Ahora todas las habilitaciones que se hicieron, todos los permisos, el pico de contagios, que iba a llegar igual, según lo que dicen los especialistas, porque en algún momento iba a llegar, pero quizás no tan pronto y no tan intenso como lamentablemente está ocurriendo debido a lo que se ha hecho. No hubo reglas claras, no estuvo claro cuáles eran las formas. Bueno, hace un tiempo, decíamos en estos comienzos también, que, o por lo pronto lo decía yo, ¿no? Que tenía cierta confusión de cómo manejarnos, ¿no? Se podía hacer cualquier cosa en la ciudad. En plena pandemia se peatonalizó la costa. Sí, ya sé que por ahí caminar por la costa no es el lugar de mayor contagio, pero si me habilitás la costa me voy a sentar a tomar mate, ya que estamos, que los chicos lleguen a la pelota, juegan un rato, se juntan con sus amigos del colegio. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Que está el cumpleaños, que sí, que no, que se juntan. Digo, esto fue un poco lo que ocurrió. El mensaje maldado de tranquilos que la situación sanitaria está controlada, que no hay transmisión comunitaria, ha generado también que estemos en una circunstancia por demás crítica a nivel sanitario. Y eso se le suma que cuando se dieron las aperturas, que no está en discusión que debe andarse ante una situación económica grave, se dieron simplemente con protocolos a cómo manejar los comercios y no cómo manejarnos los ciudadanos en la calle. Digo, no hubo una sola campaña de concientización de los riesgos que se están corriendo. No hubo y no hay todavía, no se ha visto por lo pronto, de cómo tenemos que manejarnos ante ciertas cosas. No decíamos la semana pasada el ejemplo Tandil. Más allá de que nos guste o no nos guste, digo, aparece ahí con reglas claras. El amarillo se puede hacer esto, el local hasta el 25%, podés salir a caminar cuatro cuadras, tenés que volver, y controles. El otro día escuchaba al referente de seguridad de la municipalidad, Darío Roquieta, decir, una vez comenzada la fase 3, que los controles se hacen. Lo que pasa es que uno le dice a la gente que sale a correr por la costa, che, no corras más. Algunos lo entienden, otros no. Es decir que no hay forma de controlarlo. Básicamente lo que dijo, eso sí, renuncia no hay ninguna. Ninguna. Los centros de salud han cerrado su horario de atención durante plena pandemia. ¿No? Estamos con un retraso en la cantidad de casos de 4 o 5 días, según lo que dice oficialmente el municipio. Digo, ¿de dónde se toman las decisiones entonces? Hay una diferencia de 700 casos entre lo que marca la provincia, el Ministerio de Salud de la Prensa y el Norte, lo que marca el parte oficial. ¿Cómo tomamos las decisiones para ver qué hacemos en Mar del Plata? Y a todo esto, volver para atrás. Los negocios que vuelven a cerrar, las industrias que se frenan, la desesperación económica que ya es muy grande, y a todo esto el dólar, y a todo esto la coyuntura que ya hemos visto en los últimos tiempos. Digo, el cuadro es por demás crítico y poco esperanzador, porque encima los daños que se van provocando cuesta mucho tiempo resolverlos después. Porque no es que hoy cerramos un comercio, se baja la persiana, se cierra una empresa, y mañana abre de vuelta y ya está funcionando plenamente. No, no, lleva todo un tiempo eso. Porque no es que los días de clase, por falta de conectividad que tienen los chicos, lo van a recuperar el año que viene. No, lleva mucho tiempo recuperar todo esto. Porque la crisis económica se puede romper todo en un día, que no es en un día tampoco, pero se puede romper todo en un día, pero recuperarla lleva años. Entonces, digo, sería bueno que saliera un poco de esta situación, insisto, hermenéutica si se quiere, de tener que estar interpretando, ver qué se puede hacer y qué no, hasta dónde puede y hasta dónde no. Y que si alguien falla en los controles, sí, bueno, no lo logran entender. Sería bueno que empecemos a ponernos un poco más serio, porque esto va a durar, esto no va a pasar. Esto nos va a llevar por lo pronto un año más. Dicen que la vacuna va a estar para abril mayo, o sea que tenemos un año más por delante hasta que podamos empezar. Hay que convivir con esto entonces. Hay que empezar a ver cómo abrimos los comercios para que haya trabajo, cómo la industria sigue funcionando, qué vamos a hacer con la temporada y cómo. Una temporada que realmente a esta altura, más allá de los intentos, parece muy difícil. Muy difícil. Entonces, estamos ante una situación muy crítica y con un panorama poco alentador. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Seguir esperando que pase? Entonces, me parece que hay que tomar decisiones urgentes, es lo que venimos diciendo. Aprender a convivir con esta situación de virus que tenemos en la calle. Y sobre todo, una situación crítica. Más allá de que después baje, esto tiene, ya vemos lo que ocurre en Europa con los rebrotes y demás. Hay que aprender a vivir esta situación y hay que ver cómo hacemos para encarar este momento tan crítico que está habiendo. Mar del Plata en lo particular, pero el país en lo general y el mundo. Ese es otro problema también, porque pedir ayuda al mundo cuando el mundo también está en crisis es muy complejo. Es muy difícil la situación. Hay que ver qué hacemos con esto, hay que reinventarse y aprender a convivir con estas situaciones, si no, evidentemente, jamás vamos a poder continuar ante semejante escollo. Vamos a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspicia en este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica UTE, El Libertador Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata Unión Trabajadores, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata En la introducción, este comentario que hacía recién planteaba la cuestión de la situación económica, una situación socioeconómica que ya venía muy compleja de antes y que, por supuesto, que lamentablemente se ha hecho exponencial en estos tiempos donde los comercios no pueden funcionar a pleno, salvo los comercios esenciales, donde las situaciones van y vienen, donde la economía está compleja como para que el círculo del consumo o la rueda del consumo gire normalmente. Y ante esto, la situación de los empleados de comercio también, más allá de las ayudas del Estado. Aparecen muchas, muchas circunstancias y queríamos ver cómo está la situación en este momento desde ese sector. Tengo el gusto de saludar al referente del Sindicato de Empleados de Comercio, Guillermo Bianchi. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Guillermo, ¿cómo están viviendo esta situación en el sector? Bueno, no sin hacer un análisis o sumarme a la mirada que vos tenés de esta multicomplejidad que tiene la pandemia en el mundo. Para referirnos a Mar del Plata, más allá del contexto mundial, regional y nacional, nosotros hablamos claramente de la salud de nuestra población, de nuestra gente, de la ciudad, y paralelamente la salud de las empresas, porque las empresas también tienen que con la buena salud para poder, discuten, para poder funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros veníamos señalando que la caída de fase 4 a fase 3 iba a ser un golpe muy duro para la actividad y lo fue, porque la actividad fue acompañando lentamente una recomposición de las aperturas en el sector comercio. En la medida que las fases se adelantaban, hicimos una enorme tarea con las cámaras del sector presentando protocolos y con parte de la municipalidad para ir planificando aperturas que le dieran un ritmo constante al comercio en la ciudad. Los esenciales, por supuesto supermercados, mayoristas, artículos de limpieza, ferreterías, casas de construcción fueron abriendo, las telecomunicaciones con teletrabajo, el pequeño comercio abrió, las galerías y por último ya teníamos la experiencia de los shopping que habían abierto sus puertas en forma experimental con protocolos que iban funcionando. Bueno, la caída de fase derrumbó esta posibilidad y por supuesto que trae preocupaciones en el sector, porque hay otra característica que se dio. Abrir no es vender. O sea, la apertura de los comercios no devolvió el volumen de venta que tuvimos antes de la pandemia, sino que es muy lento la recomposición de la caja en cada una de las empresas. Y hay empresas chicas y medianas que la caja diaria es muy importante para su funcionamiento. Sin embargo, nos hemos encontrado con esta imposibilidad de que hayan podido recuperar los volúmenes que nosotros planteamos. Por lo tanto, la situación del comercio es una situación compleja y es una situación que requiere de muchísima ayuda del Estado tal cual vos lo estabas planteando y por otro lado requiere del cuidado de la población tal cual lo decían ustedes. Lo que hay que intentar es circular menos para que el virus no se difunda. Vos fijate una cuestión que nosotros creemos que habría que revisar. Los pequeños comercios pueden atender, pero con un mostrador en la puerta. Pero la gente circula, la gente sigue yendo. Entonces yo digo, permitamos que entren porque hasta a veces es beneficioso que entren. El trabajador tiene que ir a buscar una zapatilla, traer un modelo, ir a buscar otro, traer un modelo y a veces se facilitaría la experiencia. Estamos en momentos de incertidumbre y estamos en momentos de toma de decisiones. Nosotros necesitamos empresas sanas para que haya trabajadores que puedan cumplir su labor y cobrar su salario. Guillermo, en líneas generales, ¿cómo ha sido el comportamiento empresario para con los empleados teniendo en cuenta esta realidad, sobre todo atípica, difícil de entender, intempestiva, disruptiva? Digo, ¿cómo se ha comportado el empresariado en líneas generales? Hablo, por supuesto, para con los empleados y también en esta nueva etapa, digo, porque un poco de eso hemos hablado en algún momento, pero digo, en esta nueva etapa donde sí aparecen los casos, donde sí aparecen los contagios, donde vemos que la farmacia de la esquina, que el supermercado de la vuelta, que el comercio de cercanía empieza a cerrar y pone que preventivamente se han cerrado por un caso de COVID positivo. Digo, ¿cómo se ha comportado el empresariado una vez que empiezan a aparecer los casos y en general, digo, con respecto al coronavirus? En términos generales, hubo un muy buen comportamiento, tanto los comerciantes, los dueños de los pequeños y medianos comercios de las grandes cadenas han tenido, al principio fue un poco complejo, pero han tenido una plena predisposición al cumplimiento de los protocolos y una vez que avanzan los casos, en términos generales, hay un buen comportamiento y una preocupación por la salud de la gente. Estamos viendo, porque en nuestra obra social hay una estadística que a partir de hace 15 días, con el crecimiento que han tenido los casos en la ciudad, en comercios se nota, en muchos comercios estamos teniendo casos notorios de coronavirus, por lo tanto, te puedo decir que en términos generales hay un buen comportamiento y una buena reacción, lo que no ha limitado la cantidad de casos, que es el otro tema que nos preocupa, diríamos, ¿no? Pero el comportamiento ha sido muy bueno lo que ha permitido que los comercios sigan funcionando. Seguramente. ¿Cuál es la situación actual de los comercios? Decía recién que, bueno, la crisis, la vuelta a fase 3, que abrirnos significa recuperar, este es un tema que es clave, que también, por ahí lo decíamos, una cosa es tener la puerta abierta y otra cosa que haya consumo, ¿no? Y que, por situaciones o de miedo a algunas personas que no todo el mundo está en la calle por esta cuestión y está bien, hay que restringir la salida, por cuestiones económicas, digo, se ha agravado muchísimo la capacidad, digamos, de las personas de poder de pronto ir a comprar ropa, ¿no? supongamos, o de las cuestiones del poder adquisitivo para ser más concretos, digamos, ¿no? Se ha disminuido mucho, más aún con esta devaluación que estamos viendo por estas horas, digo, por supuesto que ir a comprar o por supuesto que la facturación y por supuesto que lo que queda ya no es lo mismo que lo de antes, ¿cuál es la situación que hay para con los comercios en este momento y de cara a futuro? ¿la crisis puede llegar a cerrar comercios? A ver, es una pregunta muy amplia, pero para contestar algunas partes de la misma. La gente ha cambiado comportamientos de consenso y esto sí es un dato que surge de la pandemia. Mucha gente por temor guarda ahorros a quien puede, mucha gente ha tenido que destinar dinero extra al comestible, a los alimentos, porque vos sabés que también, y esto me parece que es un comportamiento inadecuado en muchos sectores, han aumentado en forma exponencial ciertos productos de la canasta básica de alimento que están muy por encima de las pautas inflacionarias. Yo creo que hubo un carácter especulativo en formadores del precio del alimento y eso no ha contribuido a que la economía funcione. Entonces, muchos de los ingresos se han ido a cuestiones que no son vinculadas a la ropa, al entretenimiento, etcétera, etcétera. Y por supuesto hay una contracción del curso y se han abierto nuevos canales de comercialización y de compra. La compra online ha crecido exponencialmente en nuestra ciudad. La compra a través del teléfono, del llamado telefónico, de los apps, ha crecido exponencialmente en nuestra ciudad. Todos estos comportamientos hacen que muchos comercios no vendan, que se vendan por otros canales, que la gente postergue consumo para futuro, porque una indumentaria no pasa a ser parte esencial de la compra diaria. ha crecido la venta de la venta de electrodomésticos en los últimos tiempos. El canal online ha funcionado muy bien, o sea, hay una disparidad en cada uno de los rubros. La construcción está trabajando muy bien porque mucha gente que tenía algunos ahorros invierte, el Procrear va a ayudar al crecimiento de ese sector, o sea, es disparo. Pero en términos generales también hay una baja de los ingresos de la gente. Y este comportamiento se ve reflejado en la economía local. Vos fíjate lo que sucede. No tuvimos vacaciones de invierno, no tuvimos fines de semana largos y estamos en el ciclo natural donde la actividad económica cae en Mar del Plata. También estamos en un momento difícil de nuestra ciudad en el comportamiento del mundo. ¿Qué trae como consecuencia? Por supuesto que trae dificultades financieras a muchas empresas y a otras dificultades financieras económicas que terminan cerrando. Ahora, la pandemia no es solamente la que produjo el cierre de algunas empresas. La economía hace muchos años que viene, el consumo en la economía hace muchos años que viene en caída y venía afectando, le habíamos conversado con vos en algún momento, venía afectando a nuestro sector. Esto es lo que termina de consolidar la caída de algunas empresas porque ya venían con dificultades anteriores. ¿Cómo está el sector? Y en el mundo, la OIT ya nos planteaba que si algo iba a dejar la pandemia iba a ser menos trabajo porque va a haber menos empresas y más desocupación. Mar del Plata antes de la pandemia tenía el 10.3 porcentual de desocupación en la ciudad. Estoy seguro, todavía no tengo los últimos datos, que eso va a crecer en forma importante en la próxima medición del proyecto. Seguro. Guillermo, otro tema que hemos hablado, yo me recuerdo hace dos o tres años y que ahora toma relevancia absoluta que es el tema de esta cuestión de las nuevas formas. Yo recuerdo siempre el ejemplo que hemos conversado en aquella oportunidad del supermercado en Estados Unidos donde no hay cajero y aquí no se puede implementar simplemente por una cuestión de seguridad lamentablemente, no somos muy confiables, pero digo, no hay cajero entonces uno va, pasa, pasa la tarjeta de crédito y se va a su casa, digamos. Digo, las nuevas formas de trabajo y esto se ha notado mucho y casi necesariamente en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde hay que reinventarse, modificarse. ¿Han planteado estas cuestiones? Se está viendo esto de porque no es lo mismo vender por e-commerce que vender por en el comercio porque por ahí en el comercio tenés un empleado o dos o de alguna forma genera otro tipo de empleo. En cambio en el e-commerce se vende directamente, se envía y ya está. Digo, ¿han planteado esta cuestión de reestructurarse en estos aspectos con algunos sectores? Sí. A ver, hay un hecho significativo en la Argentina que ha sido producto de esta nueva forma de trabajo. La sanción de la ley del teletrabajo que se va a poner, se va a aplicar 90 días a posterior del levantamiento del aislamiento en la Argentina es un dato muy importante porque en el medio de una pandemia hay una enorme batalla cultural ganada que es reconocer al teletrabajo con los plenos derechos que tiene un trabajador que está en el establecimiento. Esto quiere decir que el teletrabajo no está asociado a la precarización y eso es un dato significativo. El segundo elemento es que por supuesto han mejorado algunos canales de venta y hay gente que no se animaba a comprar bajo esos canales y los está haciendo porque tiene mucho que ver con la edad y con el comportamiento del consumo. Hay gente que tiene temores a poner su tarjeta, hay gente que no entiende el manejo de las aplicaciones, hay gente que tiene temores a comprar productos que después no son de la calidad que pretendía, pero eso se va a reventir. En muchas empresas se está yendo muy bien con la forma de comercializar a través de diferentes mecanismos tecnológicos, lo que yo creo que va a poner un piso y que acaba de haber un crecimiento en esa forma de comercialización. Y por supuesto, y yo creo que es una tendencia que va a crecer, lo veníamos viendo, y que se va a instalar definitivamente en muchos sectores de la vida comercial. Por supuesto que jamás se va a anular el comercio en la calle, el salir e ir a probarse una ropa, eso no se va a anular, pero que hay cosas que van a modificarse y que están ocurriendo, sí, eso ya está ocurriendo. Y tenés diferentes comportamientos, empresas que están trabajando muy bien, que ya venían adaptándose tecnológicamente, que cuidan a su gente, que están haciendo buenas y sanas experiencias, y hay otras que no. Tenemos, por ejemplo, lo que es el 147 en la municipalidad, hay un call center privado que pertenece a comercio, que lo maneja, que estamos teniendo conflictos inimaginables, o que está teniendo una enorme presión injusta sobre la gente, te lo señalo porque estamos a la puerta con un conflicto, tanto con el call center como con la municipalidad, porque, por ejemplo, no quieren aceptar la ley de, digamos, las modificaciones producto del teletrabajo, y están sometiendo a la gente a regímenes de trabajo inapropiados que ya están siendo denunciados en el ministerio. Pero te quiero con la cara y la contracara, caras muy beneficiosas, empresas de zapatillas de la ciudad de Mar del Plata, muy conocidas, que están trabajando muy bien y que cuidan a su gente, y lo que es el call center que trabaja para la municipalidad general de Corredor, que está intentando presionar y explotar a sus trabajadores, precarizándolos en esta etapa. Guillermo, gracias por estos minutos, y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo avanza todo, que esperemos que vaya mucho mejor, que nos vaya bien a todos de una vez por todas, porque la verdad que la situación es bastante crítica, por lo menos que empecemos a tener un horizonte más claro después de semejante pandemia que afecta a todo el mundo, por cierto. Gracias y un abrazo. Gracias, si se me permitís, simplemente el día 26 es el día de empleo de comercio y va a ser nuestro reconocimiento a todos los trabajadores esenciales de comercio, supermercados, mayoristas, cajeros, repositores, telecomunicaciones, call center, que estuvieron presentes sosteniendo el alimento y la provisión de alimento a todos los ciudadanos que estaban en su casa cuidándose. Ese es el día de empleo de comercio y lo vamos a hacer. Seguro, feliz día y un abrazo, Guillermo, gracias. Guillermo Bianchi, referente del Sindicato de Empleados de Comercio, en esta noche del día de vamos a una pausa, quédense que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agéndalo, 2236-34-3332. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viajá asegurado, viajá tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. ¿Quieres ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores, podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa. Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos. ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguir las instrucciones. Te invitamos a ser parte. Obras Sanitarias 25 de mayo 4135. 5135. Poyetos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir del Plata la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Nuevo bloco y como todos los jueves vamos a hablar de economía. Para eso recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte. Roberto, el dólar, ¿no? El tema de coyuntura. Podemos decir esto cuantas veces se nos ocurra al argentino, ¿no? Pero en este caso particular con nuevas restricciones, esto también lo podemos decir siempre. Pero bueno, contanos vos, Roberto. Bueno, como decís vos, un tema, podemos poner este bloque el año que viene y probablemente no tengamos que cambiar mucho y probablemente si algún bloque hicimos algún otro tiempo tampoco tenemos que cambiar mucho. Primero, ¿cuál es el problema que tenía el gobierno? Vamos a plantearlo en términos entendibles. Estaba quedando casi sin reserva. Según quien te lo cuente, las reservas estaban por debajo, seguro, por debajo de 5.000 millones de dólares, las líquidas las que importan y algunos dicen que estaban por debajo de 2.000. Está bien, pero sean 5.000 o sean menos de 2.000, estamos en un problemón. ¿Por qué? Porque si nos quedamos sin reserva, el dólar no tiene techo. No es que no tenga techo, pero sí puede ir a cualquier... Entonces, ante este problema que se daba por dos circunstancias, primero por una cuestión subjetiva, que es que la gente o la mayoría de los actores económicos que tienen relevancia en esto piensan que el dólar en Argentina está muy barato o en realidad que sobran muchos pesos y entonces el dólar se vuelve barato porque hay muchos pesos dando vuelta. Y en segundo término porque la posibilidad de hacer el famoso rulo implicaba para una familia de clase media-baja conseguir 6.000 pesos prácticamente en dos operaciones. Entonces, esas dos cuestiones hicieron que se pongan más restricciones sobre todo a la compra y venta de los 200 dólares. ¿Qué se hizo en forma concreta? Bueno, se hicieron dos cosas. Por un lado, se aumentó el valor de lo que te van a cobrar. Te van a cobrar, aparte del impuesto país, una retención de impuesto a las ganancias que implica en la práctica que el dólar te lo van a terminar cobrando 131 pesos aproximadamente y achica mucho el margen con el blu. Ahora, si querés, hablamos de cuánto está el blu hoy o cuánto va a finalizar hoy y con eso hay menos incentivo que hacer el artículo. Y por el otro pusieron que las compras que vos hacés con tarjetas en dólares entran dentro del cupo. Por lo cual, si vos tenés algunas cuestiones de streaming o alguna cuestión de que pagás algún servicio adicional de internet que se paga a través de cuestiones extranjeras y que son en dólares, te achica el monto y si vos compras alguna cuestión en extranjero, también te achica. Por lo cual, lo que se quiere es que de acuerdo a los cálculos que hicieron, más o menos solamente el 20% de la gente que estaba utilizando los 200 dólares no pudo usar y que baje mucho el drenaje de reservas de los bancos. Pero, aparte de esto, se tomaron medidas que afectan a las empresas y hay dos medidas que son importantes destacar. la primera medida es que, digamos, se modificó, esto lo digo rápido porque la gente mucho no lo usa, cómo se usa el dólar MEP y el dólar CCL. ¿Está bien? Puntualmente se pusieron en el dólar CCL alguna restricción y en el dólar MEP lo liberaron más porque ahí tienen poder de juego con los bonitos. Pero, además, que es lo preocupante, están obligando a las empresas a reestructurar sus deudas en dólares. ¿Por qué? Porque le dijeron que de acá a fin de año todo lo que le vencen dólares a las empresas solamente le van a vender el 40% de los dólares que deberían que... Si en dólares solamente le van a vender 40% y los otros 60 dólares los tienen que conseguir en otro lado. Es decir, o traerlos del extranjero o a través de alguna operación. Lo cual pone en un proceso casi de default a un montón de empresas importantes de Argentina y esto es un problema que en los próximos días va a dar mucho que ver. Roberto, con respecto al dólar rápido, porque no tenemos tiempo, ¿no? Ya las últimas palabras. Con respecto al dólar para la mayoría de nosotros, digamos, ¿qué va a ocurrir? ¿El dólar se va a disparar? ¿Hay una tendencia que se dispare el blue como se está diciendo en algunos lugares o lo van a poder contener? Yo creo que lo van a poder contener digamos, en el torno de entre los 145 que cotizó ayer y los 155 160 y todo va a depender de si para o no para el drenaje de reserva. ¿Está bien? Hoy va a haber mucha menos oferta porque está cortado de los 200 dólares y demanda va a seguir abriendo por lo cual el dólar en términos generales va a crecer yo creo que a niveles de entre 145 y 160 según el poder de fuego que tenga el gobierno para los otros dólares financieros ir manteniéndolos a raya y poder que no haya mucho arbitraje. Gracias Roberto. Te agradecemos no tenemos más tiempo un abrazo grande gracias hasta la semana que viene licenciado Roberto Ortega de la economía literalmente no tenemos más tiempo gracias a todos por acompañarnos será hasta el jueves que viene con otra noche de LAD buenas noches gracias chau auspiciaron este programa sindicato de empleados de comercio zona atlántica UTE el libertador sindicato luz y fuerza Mar del Plata colegio de ingenieros y centro de ingenieros de Mar del Plata terminal de contenedores 2 de Mar del Plata unión trabajadores hoteleros y gastronómicos de la República Argentina seccional Mar del Plata ¡Gracias!